Y de inmediato, John Germán Martínez, diputado del Departamento de Arauca, también le hizo un llamado al contratista para que cumpla, que qué es lo que está pasando, que no están en contra del contratista, sino del tiempo que lleva ejecutando esta obra y que prácticamente no ha avanzado en un 20%, va en un 18% después de un año. Para darles pensados en cuanto a algunas sanciones que se pueden dar por la defierta, estos recursos no se sigan manenando como quieren, porque si no nos vamos a llenar solamente de varios debates y ustedes aquí acompañándonos, pero si aquí ha activado una luta para que definitivamente podamos accionar, podamos exigir de estos contratos. Porque estos recursos no son de gobernador, no son del presidente, los recursos son de la comunidad y bien recursos por regalías, o así sean recursos propios, van destinados para cubrir necesidades básicas y satisfechos. Y aquí se nos dio la manía de que ponemos los recursos, los contratistas ponen los recursos y hacen lo que quieren cuando están hablando. Y eso no lo podemos permitir, ni que sean amparados, ni respaldados por supervisión, ni por interventoría, ni por absolutamente nada. Las obras deben cumplir a cabalidad, porque si no el departamento de Arroja no va a avanzar en el atraco que llevamos. Entonces, claro que sí, muchas gracias nuevamente, con tal vez por estar aquí. Bueno, ahí está el diputado John Germán Martínez hablando de este tema que prácticamente pues tiene a todo la comunidad del municipio de Arauquita en veremos. Gracias.